¡Suscríbete al canal! Luego de este veto parcial que ya mencionábamos y tiene que ser debatido hoy en la Cámara Alta. Y para los detalles acerca de eso también y de la opinión y de la postura nuevamente de los médicos, está Fernanda Chamorro trabajando de cerca ahí con ellos y bueno, acompañando también esta manifestación de los funcionarios de Blanco Fernanda. Asimismo, ¿qué tal Leila? El saludo para Violeta también en la teleaudiencia. Están ya aquí congregándose poco a poco. La convocatoria de los médicos sería para las 8 de la mañana para que ellos vayan llegando también aquí. Van a hacer la medida de fuerza correspondiente y van a estar siguiendo minuto a minuto lo que va a hacer el día de hoy desde las 9 de la mañana la sesión ordinaria del Congreso en donde ya el senador Antonio Barrios dijo que iba a pedir el tratamiento sobre tablas de este rechazo al veto que se daba ayer ya en diputados. Doctora Rosana, ¿qué tal? Buenos días a todos. Nosotros hoy esperamos que se promulgue la ley de la jubilación médica y esperamos que se trate sobre tablas como se hizo también en diputados. Le agradecemos a los diputados que hayan hecho eso porque nos quitaron una angustia encima. Esperar otra vez una semana o 15 días para que la ley se tratara realmente hubiese sido un castigo, una tortura para nosotros. Y hoy esperemos que se trate y que los senadores nuevamente puedan reafirmarse en aquel voto de hace más o menos 15 días donde por unanimidad ellos votaron a favor de la ley de la jubilación médica. ¿Cuántas personas más o menos estarían congregándose aquí? Hoy nosotros somos 7.200 médicos en todo el país. Estaríamos todos los médicos que no estamos de guardia dentro del departamento de central. También esperamos a algunos compañeros que están viniendo de Coronel Oviedo. También esperamos la presencia del departamento de Guairá. Pero es lo que le decimos siempre a la población, no esperen aquí 10.000 personas porque nosotros somos 7.200 médicos, de los cuales seguro más de la mitad está en las guardias donde están atendiendo la salud de cada uno de ustedes y nosotros no vamos a abandonar las urgencias. En paralelo a que ustedes estén presentes acá, se van a llevar a cabo. En paralelo se están realizando los brazos caídos, que es la medida de suspensión de actividades de lo que no se refiere a la urgencia durante más o menos 30 a una hora. Hoy ya correspondería a una hora de paro de actividades. Eso correspondería a una actividad. Estar frente a los hospitales, conversar sobre la ley de la jubilación médica y explicarle también a la población por qué nosotros tomamos la causa, por qué tomamos esa medida de reclamo. ¿Estuvieron haciendo lobby con los senadores? ¿Ya obtuvieron alguna respuesta? Sí, el lobby fue bastante rápido. Nosotros apenas nos enteramos ayer, o sea, la decisión de la Cámara de Diputados, que prácticamente fue por unanimidad otra vez, con algunas abstenciones. Ya empezamos a hablar con todos los senadores hasta altas horas de la madrugada, nuevamente otra vez por la mañana, y creemos que contamos con los votos suficientes para que esta ley se promulgue. Y no sería también de otra forma diferente, ya que ellos hace más o menos 15 días votaron por unanimidad por nuestra ley. Muchísimas gracias. Está continuando aquí, hablando de la doctora Rosana González. Queremos hacerles una consulta rápida, cada uno de ustedes, así cortito. ¿Qué le dirían a las autoridades que hoy tienen que tratar el tema de su jubilación? Haciendo tres palabras. Que queremos jubilación, Andrés Moré. ¿Usted? Que queremos la jubilación y que rechacen el veto de Marito. Bueno, vamos a pasar también por acá con la doctora Andrea Portillo. Doctora, breves palabras. ¿Qué le dirían a las autoridades que hoy tienen que tratar el tema? Que nos dé lo que por derecho nos corresponde, estamos aportando. Así que, como cualquier otro trabajador, nos debe dar nuestra jubilación. Muchísimas gracias, doctora. Aquí están los médicos, los primeros ya que van llegando. La convocatoria oficial desde las 8 de la mañana para que vayan llegando otros personales también de blanco y sigan de cerca la sesión en la Cámara de Senadores, en donde ya se estaría tratando y decidiendo. ¿Qué es lo que va a pasar con la jubilación de los médicos? Bueno, muchas gracias, Fernanda Zamorro, por los detalles acerca de este caso, escuchando nuevamente la postura de los médicos. Y tenemos que cambiar.